Suscríbete a nuestro boletín United Airlines anunció un cambio en su política para aceptar mascotas en los vuelos, tras los incidentes donde murieron un número de animales, indicó People. La compañía hizo el cambio en su política llamada Pet Safe Travel, que aplica a los animales que viajan en el área de carga. United Airlines indicó que sólo aceptará perros y gatos, pero especificó que los perros y gatos con nariz, chata y mandíbulas fuertes no podrán viajar en sus vuelos, según se puede leer en su página web. Algunas de las que no pueden viajar son los terrier, pitbull y mastiffs. Charles Hobart, vocero de la línea aérea, dijo a People que las nuevas directrices sobre las mascotas permitidas comenzarán a partir del 18 de junio. Asimismo, reveló que antes sólo estaban prohibidos unas seis razas, pero el número aumentó. ¿Cuáles fueron las razones para el cambio? Hobart enfatizó que se están tomando estas nuevas medidas para garantizar la seguridad de las mascotas en la aerolínea. Estamos haciendo esto para poder minimizar aún más el riesgo y asegurar la comodidad de las mascotas que nosotros volamos, advirtió. Además, Hobart dijo que antes del cambio que se realizó, al menos se anunció hoy, United Airlines volaban una diversidad de animales. Desde zorras hasta leopardos, esto cambiará mientras nos movemos hacia adelante, nosotros solamente volaremos perros y gatos que le pertenezcan a nuestros clientes, advirtió. Algunas de las otras razas que no podrán volar son, Bulldog y Sichus. Si tiene mascotas y quiere viajar con ellos por United Airlines, acceda a la página de United Airlines y, o verifique con su agente de viajes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!